A ver... Yo todavía no la gano, pero... Pero a mí no voy a quedar segundo. Perdón, Dani. ¡La puta madre! ¿Qué pasó? Me acabo... Me acabo la... Como yo la maldita... ¡Sigo, yo, sigo! ¡Oh! Maldita intensibilidad. Me vas a quedar segundo, Dani. ¿Qué pasó? Mándate a la mierda, Dani. ¡Quiero ver! ¿Qué es el mío? Acaba de gritar cuando se muere. Sí. No creo que tenía ventaja hasta el último momento. Nice. Esquivé el cohete. Lo rompí. ¡Ay, no! ¡Una planta! Increíble. Me encanta porque fue... Ok, Danodino. Pensé que estaba más lejos que yo. Ah, puta, se te parió. Bueno. Nico, Nico, tenés que dejarme quedar segundo, por favor. Necesito... ¡Sí, déjate! Vale, dale. Por ser voto, te dejo quedar segundo. ¡Gracias! ¡La puta! ¿Qué pasó? Disfruta ese segundo porque va a ser el último. Es que... ¿Qué pasó? El maldito agarró mi objeto de Eggman y te lo quiere utilizar. Te jugué una trampa pero no le salió. No, no. No, no. No, no me di cuenta que tenía Eggman. Me di cuenta tarde. Yo realmente le quería dejar ganar segundo. Realmente le quería dejar llegar segundo. Lo que pasa es que no me di cuenta de Eggman. No, no, no. No, no. No, no. En ese robot de Eggman... No sé yo. Vete a la mierda, monica. Bueno. La que lo acaba de haber de costado. ¡Aquí estáis mal! ¡Aquí estáis mal! ¡Algún heroe lo va a golpear! Puta madre, quería darla lejos, pero bueno ¡Uy! ¡Casi le doy la fama! Pensé que no llegaba Está a punto de golpear Está a punto de golpear esta cosa ¡Estoy en vía al golpe ahí! ¡Esto no va a pasar! ¡Puta que te parió! No te salió de ahí O al lejos pronto ¡Gracias por salvarme, dale! Ahora que yo no recibí nada No, pero empujaste lejos justo en el momento ¡Indicado! No voy a ser más el ángel de la guardia de ninguno Ya sé cómo se siente Nico ahora ¡Hijo de puta! Te metí No seré más el ángel de la guardia de ninguno ¡Vengan todos tutelos! ¡Ah! Así compensa su ángel de la guardia con un golpe ¡Que no se! ¡Yo soy el ángel de la guardia de la guardia! ¡¿Qué es eso?! ¡Esa bomba que está saliendo volando vos! Acabo de ver como hacen del aire Que me hubieran tirado para atrás si le pegaban a ustedes No, osea salieron disparados hacia delante, salieron del mapa Me encantó con su primera bomba Uy, no se como no pese esa banana Hijo de puta Hijo de puta Que se me mando contra el, el deseo me mando contra el pato Hijo de mierda Hola, ahhhh 虹 de puta Uy corre 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 corre, xx Tunturu. Tunturu. Esto ya déprimente, vos. Ahora ves lo que se siente... Bien. Victoria para el Devil Maycray. Alho, Nico. ¡No! ¿Qué? Le empuje a Nico Le empuje a Nico sin querer Le empuje a Nico ¡Alejo de mierda! Iba a acabar tercero ¡Alejo de mierda! La mala suerte del lobito como siempre Grande Daniela ¡Alejo de mierda vos! Lo peor es que pensé que no había chocado a Nico con la invencibilidad No, yo le empuje Vamos, volumen, volumen Globos, globos, globos Grande Daniela Me encanta ese final ¿Por qué no lo tenes? ¿Por qué Amotix gana esta carrera? A menos que pase algo muy estúpido No suele pasar Tomen este misil La puta madre ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de puta! ¡Le casi ganabamos y teniendo el turbo, hijo de puta! ¡Hijo de su madre! ¡Cómo les pasaron todos a otro momento! ¡Podres turbanos! Así es cierto Eso Buen sideway Ahora spamearle el Isotoni y morirá en nada En nada literalmente El pisotón El daniel anda Frutano bien rincón Está como de oro Míralo Está volando Es como Ahora creo en Jesucristo No quería ser pícoro en esta historia Punto, punto, punto No, no sé cuál es No, no, esta no Es que me dio risa eso Punto, punto, punto Es lo que más recordé de Naku Punto, punto, punto De la segunda película Güey, ahora que tú pides de Nakuza en la tercera Ah, yo espero que no lo hagan tanto No, no es tonto el de la película O sea O sea, si es verdad que ese momento del punto, punto Si es como que O sea, con tonto me refiero a El corto ese del Sonic Que tocó con Sonic Ah, eso sí Ahí sí yo dije ¿Qué le hicieron a Nakuza en la tercera ¿No? Sí, güey Además cambiaron las voces en inglés La de Stage ya no es ya la misma De los otros No El Sipot dice Dani, cambio mi render Que me hace ver como soy un violador perversivo Que voy a tocar con Que Rafa Encima Que Rafa se ha empezado a eso Si creo que vos también lo pienses ¿Sabes? Como así Ajá Bueno Es que es literal ser así, güey Tipo Tipo Te hace la mirada y te dice Que hola, mami ¿Quieres ir a un malcón por andar conmigo? Oh, ya lo toqué lo que pienso Como lo que decía Fernan Bloque ¿Qué pasó, pollita? ¿Quieres ir conmigo al cine? Es que lo peor que se ronde es que me has tenido la mano Sí No me quedo ni perdonar Dios mío Güey, imagínate que Güey, güey, güey Imagínate que te hará una parálisis de sueño Y aparezca Typhoon ahí Tipo Con esa cara de Tipo No, no, esos fueguitos Esos fueguitos son una molestia, güey No los puedo esquivar con nada Sí, sí, sí Güey, como 10 minutos peleando contra este mini jefe, güey Pero ignóralo Sí, es que Bueno No, sí, pero te recomendamos que primero desbloquees el movimiento que te otorga Knuckles Ahora sí lo dije bien Que te otorga Knuckles porque hace mucho daño Movimiento naranja No importa que yo voy a ser así Movimiento naranja Tengo mi orgullo y lo voy a decir así nomás, güey Y con ese combate así, entonces lo voy a acabar así Bueno, pero tampoco usas tanto el Sonic Boom Mira, güey Ajá, el Sonic Boom no hace tanto daño así que... Pero a mí me ha dado danos continuos Me van a odiar por lo que voy a decir, pero considero... considero mejor la habilidad de ataques que tiene el Sonic, el Sonic Boom con Sonic Boom Ah, está bien El Mosito, gracias por el follow Ah, el Mosito, gracias por el follow, recuerda que cuando un miembro pide a Dani, de acá sale violado ¿La alerta se vio? No No Sí salió, sí salió Ah, sí salió Sí salió, sí salió, solo que... muy arriba Ajá, bueno, en la zona donde... la zona vacía para que no intervenga Claro, muy grande está la alerta, dale ¿Pero? ¿Vieron que se podía? Ah, claro, se puede, pero tomamos tu tiempo El poder de la vista El poder de la vista O sea, con el Cyclone Kick lo podías vencer de un ciclo y no tener que hacer este dos toda... toda fea Pero bueno Ahora, no te ha gustado tu aimer, ¿no? ¿Qué me puede estar de nuevo? Dani, ¿te gusta sufrir? Ah, me encanta este combate, ¿no? A mí, mi mejor combate... el mejor combate de la ira es Noto Warzone Oigan, tengo una duda Pero necesito que ustedes me respondan como si estuvieran teorizando Ok En Japón, Sonic 2 se tituló como Sonic The Hedgehog vs. Knacken Ahora, ¿cómo se tituló? En Japón, Sonic 2 la película se tituló Sonic The Hedgehog vs. Knacken Haciendo referencia a Sonic & Knacken, obviamente Ahora, ¿cómo se va a llamar Sonic The Hedgehog en Japón? La puta madre No es... ¿Cómo que la puta madre, Dani? Si se va a llamar en Japón ¿Cómo que la puta madre, Dani? Literal Sonic la puta... Primero pasamos de Sonic la concha en 2022, ahora... En 2023 era Sonic la puta madre Nooo, pocha de la verdad Es típico de mí, muteado con los moteros de desgracia, ya que no se han pillado Si, no pasa nada, pero... Otra vez, el timing Otra vez... El timing Y me muteé al Dani ¡Aaah! Está que te espera, güey Nada más que explorar por así Está que te espera el Knackens ahí El Nuggets de pollo No puedo ver esa cara de eso ni vos Hola, Knacks Hola, por favor Carita de por un momento ¿Cómo te encuentras? Vaya rescate, sigo en plan fantasma Estuve en ello Oh, no, ok Enax, quiero hacerte un corazón porque no viste el anterior ¡Me hiciste un corazón! ¡Me hiciste un corazón! ¡Me hiciste un corazón! ¡Me hiciste un río! ¿Qué haces tan ricos? Sí Te andan haciendo ojitos esos, güey Sí Ajá, o sea... Vea esos gestos Esa cara de Sonic ¿Por qué cabe esa cara así? Venga, dime qué está Está tan... Está tan guapo, dice Está tan guapo, me lo quiero punchar Ay, no O sea, si lo comparamos con... Con Generation Para arriba Formar Zataforce No se notaba la sonida así con... Cada vez que interactaba con Knuckles Es que ahora está coqueteando Antes nomás estaban charlando Ahora te andan coqueteando Esta técnica te hará... Aunque no entendí ese acercamiento del final ¿Por qué se acercaron de eso? Sí, ahí... Eso sí se vio raro Ah, otra escena Directito a la cerca, muy bien Eso fue hermoso Fue hermoso De hecho, me acuerdo que en el video de los... De los jefes De... Estaban todos los jefes de fronte Y lo habían matado también así Lo maté con la cerca Ajá, sí Bellísimo Y... Oye... De hecho, aparte del aborto de Knuckles ¿Qué más sabes hacer? ¿Cuánto pensé que dijo el aborto de Knuckles? Este... ¿El qué? ¿El aborto? Sí ¿Cómo que aborto? No sé que dijo el aborto ¿Cómo que el aborto? Dije... No constas mi hijo Güey... Yo le dije... ¡Piuchir! ¿Qué... ¿Vos? ¿Sabes hacer? ¿Cómo que aborto? No puede ser, Danny Knuckles no es mi hijo Como un gato Como yo va a tener un... Un... Un equidna casi extinto Ni que haya estado con Tikal, vea Imagínate el aborto del Danny Bueno, ya... Bueno, Piuchir Que la parte de la voz en aquel... Si Si Supongo que... O sea... Se va a hacer a Sonic... También... A Espio... Silver... Shadow... Este... Me encanta esa patada... Porque encima de nada... A veces a Vector... A veces... A veces... A veces... A veces... ¿A cómo lo hizo justo cuando... Estuvieron el enemigo de ellos? ¿Qué? Lo hace... Lo hace... ¿El... Este... El... Lleador. Hay que usar... El alambre de la fija... ah bueno, cerraron, me van a dar miedo a lo que todo Minions, por fin conseguí una buena relación estable Minions Minions El macho me volvió pedofilo No había escuchado ese ¿Cómo que no has visto las películas o qué? O sea, sí pero nunca había escuchado ese meme pues Porque si escuchaba el de Minions, chup, esa cosa Pero el señor Rafa está enfrentando al Supremas Dentista Ay Sonic, ahora sí vas a ver Vamos a ver qué tan buenos dientes tiene Ahora yo soy francés Soy el dentista francés del Dr. Eggman Le falta el corazón Le presento Ah sí Le falta el corazón Le presento Ahora te demostraré que Colgate es la marca número No se puede H.com No se agigar Número uno Ese ya fuente con él Ese ya fuente con él Le piso en la cabeza GAS Lo interrumpió el golpe Gega Colgate es la... Seguridad Yo no quería, pero ahora creo en Jesucristo Yo solo creía en mi Dios Colgate Y ahora creo en Jesús Ahora más rodillo ante ti, erizo amarillo ¿Lo que pasó? ¿Por qué esta esmeralda huele a culo? ¡Genshin! ¡Genshin! Perdón, la tarde Estoy en vuestro hogar, os quitó la vida Nos quitó la pasta de dientes Nos quitó el cepillo Nos quitó el premio Nos quitó el premio ¡El nadie nos maldijo! Déjame dejar que lo haga de nuevo Necesito su ayuda ¡Lávenme los dientes! Espera, ¿qué? Pedazo de boludo se grabó ¡El verdadero Genshin, únete con los titanes para esta épica aventura de Zelda Breath of the Wild! Espera, espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Te hace intentar que ahí te he dicho? ¿El cabezón? ¿Qué tono con su? No, prof andra ¿Es libre para el poder...? No, no, me acuerdo con el señor Digo, todo por pasito No, yo tampoco Este... Ahora... ¡Muere! Soy... La... La France ¡Soy la Francia! ¡Vive la France! ¡Vive la vie! ¡Soy Francia! ¡Yo lo cree todo! ¡Las jazjas del caos! ¡Soy yo! Algo que me gusta bien es su monólogo ¡Soy la Francia! Sí Vi tu pinga Mientras luchábamos con... ¡Latinaste momento! ¡Lo sabía! ¡Jajajaja! ¡Ay Dios! Fuiste violado Dani Cuando naciste En este mundo Soy infinito Soy la nada Soy débil Al infinito Y más allá Al infinito Y tu mamá ¿Qué? Así no va Y además Yo le di el Omnitrix a Ben 10 Jajajaja Que te diría que... Yo soy lo que venía del espacio Que era muy especial Y que hizo que sus secretos gay descubriera Bien gay Bien gay Ay Dios mío Yo creé el guantelete del infinito Yo creé el guantelete del infinito Yo fui tu hijo de las jazas del infinito Yo fui tu hijo de las jazas del infinito Siempre fui yo Yo creé a Shaggy Yo creé a Shaggy Yo creé a Shaggy Yo creé a Shaggy Creo... Creé a Shaggy Shaggy es mi hijo Es mi hija Es mi hija Es el hijo de The End Jajajajaja Barney El ser más poderoso del universo También es mi hijo Se ha dejado hablar así Miércoles, bueno Ay Dios mío Esperaré Vuelas sobre ti como un mosquito Soy inevitable Esa frase me la copió mi hijo Thanos Yo le enseñé También supongo No, ese Bowser rojo Él no es mi hija Él es Mi mascota Super faldero Él es mi sirviente Y tú No eres valiente No saldrás victorioso No cuento por qué miedo me parece de empezar ahí Yo soy SEGA Yo soy SEGA Espera, ¿qué? No sé si se murió Lo hiciste justito con disparar el rafting Te impactó todo bien Tremendo timing tuve aquí Os llegará a todos Se ha terminado el combate Y van a caer a los QTNM ¿Te imaginas si la cago? ¿Te imaginas si la cago con el QTNM? No, no la puedo fallar No, no puedes Y de milagro la peor y no la fallé Sí Porque fallé un par de veces Pero no No la fracasé del todo Ahora o nunca Es hora de ser una estrella fugaz ¡Wiii! ¡Joder! ¡Joder! La cagué a la segunda A ver Pero ¡Rockman! Dice toda la primera y la segunda Dale ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esa cosa que se ha... Ah, no me salió timing creo Quería hacerlo justo cuando D&D está como Que Sonic lo impacta Es como que Esta le impactó Se ha atravesado Se ha atravesado la luna Se ha atravesado al Genshin Genshin Dios mío Habían muchas lolis ahí adentro Mentira, era... Era reggaetón Lo vi todo Sage ¡Sage! ¡Nyaaah! Era puro... Era pura roca espaciales Por favor... Por favor... Cuídate... Por favor... Cuídate... Mi baguette... Francés... Mi baguette francés... Es cómico pensar que la explosión de D&D no se escucha O sea, cuando ya estalla No... Era como un... Como un sedense ahí Aunque no tiene la portana de espacio Es como... Es como la referencia de... De Bill Cuando Bill... Él trata de dar sus últimas palabras Y luego vale madre cuando... Cuando un viejo... Un viejo choto le da un putazo en la cara Un viejo... Era Stan Un viejo choto ¡Stan Lee! ¡Pum! ¿Por qué le hiciste el puto cuando SuperSony se acercó a la cámara? ¡Uf! ¿Qué dice? ¡SONIC! Y ahora cuando a Amy se le tira abrazándolo... ¡Ja, ja, ja! ¡Puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Me muero! ¡Se muere de Kobi! Sonic se murió literalmente por el abrazo de Amy ¡Amy, tengo Kobi! ¡No te me acerques! ¡Ay, Dios mío! ¡No, bichos! Ok, no... ¡Ja, ja, ja! ¡Debo ver el gente! ¡He hated the Genshin! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, igual me da... Me da mucha pena vos ponerme acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Extraño a mi esposa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, los extraño a mi esposa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wiley! ¡Te estoy llamando! ¡Nuckles, ¿a quién le estás hablando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mí! ¡Mi tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, la concha de tu hermano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te voy a tirarte la familia en la cara! Tu familia se murió, lo siento Pero la puedes buscar en familias.com ¡Buena idea, Sonic! Ajá, es como... Falta que Eggman también se sorprendí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No sé qué sé! ¡Se ha atragantado! Se sorprendía tanto que se ha atragantado ¡Ja, ja, ja, ja! Le da una embolia ¡No manches, Knuckles! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta embolia es lo que le van a dar a estos locos ¡Ja, ja, 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 ja! Me dio una embolia, chicos ¡Ayúdenme! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Y ahora mismo Mientras ustedes ven los créditos Yo estoy hackeando la NASA Y buscando en Mercado Libre Un, eh... Un juguete de... Digo... ¿Cómo sería? ¡Ah! Una maqueta de la Torre Eiffel ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lo necesito para mi colección ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y un NFT... Y un NFT de... ¡Francia! Donde estoy yo bien guapo Con un pan, un bigote Y un sombrerito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No pensé que lo lograría Pero lo logró Y ahora yo estoy buscando mi... Ah, sí, 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 sí Ah, perdón Estoy buscando mi... Mi colección ¡Oh, miren! ¿Qué es esta página? Dice... Francia.com ¿Qué saldrá? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! No me salió el timing, creo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diam! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Un NFT! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es un nabi! ¡Es un nabi! ¡Es un nabi, pedazo de boludo! Che, César Furro Che... Che Pitufo... Furro, hijo de... ...hijo de... ...hijo de... ...puta Ah, huevo, otro nombre Che Furro César A vos te voy a mandarte... A vos te voy a mandarte con... ...Pitufo Furro, hijo de... ...puta Ah, huevo Ahí vas... Oh, no... Con permiso voy a spamear... ¿Qué vas a spamear? Lo hiciste... Lo hiciste justo cuando... ...vas a atacar a Flayman... ...y lo hizo mierda, vos no quedó... Dejó rato después... Comperme su vez pa' ver... ...y lo mato... ...el hueco que dejó algo... ¿Eso te pasa por no escucharme? ¿Eso te pasa por ser horny? ¿O qué? ¿Alguien me vio? No, Sai... ...no confirmes eso... Bien, acá tengo que perder... ...si o si no le puedo ganar a Vaz... ...acá a Vaz no lo puedo matar... ...el... ...el... ...así como... ...sonaba como una táctica súper específica... ...y luego así... ...bien chill... ...lista... No, literal... ...a Vaz no lo podía ganar acá... ...porque... ...la aura esa... ...no hay nada que lo quite... De hecho... ...chal... ...en el battle en el W4... ...también hay una batalla así... ...pero con el César... ...jeje... ¿Qué dijiste hijo de puta? ¿O qué no? Puto, ¿qué fue el que habló? Puto... ...jijijiji... ...perdón... ...he mejorado mi imitación de... ...es eso... ...també confundirlo con el... ...ya... ...ya... ...vaya lo confundí con César... ...ya... ¿Hijo de puta, lobito? Jijijiji... ...mmmm... ¡Ay, la... ...es que no apuntó el enemigo de atrás! Se que apunto el tipo de atrás y no me apunto el balón de gas que estaba cerca mío. No lo sé Rik parece sopechoso XD. Se viene jefe final con Sonic, el Ex Viper. El Ex Hustless o el Hust Viper. La animación de correr de Sonic. No sé por qué me dio risa. ¡Asgazas! ¡Al fin llegas el hizo de pacotitos! ¿Cómo fue la boca, Erma, de ahí, vos? Parece... Ahí, Erma, parece que es tan chido de papel. Sí. ¡Mire mi bailecito sensual! Parece que está bailando. ¿Tenía cosas que baila? Sí. Yo siempre dije, Eggman, ¿por qué bailas? ¡Este idol hay! ¡Este idol hay! ¡Hust! 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 ¡Este idol hay! Bien. Él es Viper. Que para muchos es el jefe más difícil del juego. O por lo menos uno de ellos. Puede ser, puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Toma un poco de mi pinga. Puede ser. Cuatro. Cuatro. ¡Au! Ah, sí. Recuerdo que este truco se lo pasé a... Al Kempax. Si te pones a girar en círculos, así, de chill, no te va a dar jamás con su... ¡Get a load of this! Acaba de meter un dato y me trataba girando. ¡Get a load of this! Bruh. Pero es que te frenas. Tienes que girar, eh, cuidadosamente. O no cuidadosamente, sino solo girar perfectamente. Y ya. Ve a ver si puedes hacerlo aquí, Sonic. Es el bailecito de Eggman. Jajajaja. No puedo con la alienación de Eggman. No sé qué realmente está haciendo, pero para mí siempre ha bailado. A lo mejor creo que está tocando los botones de la máquina, pero... O está haciendo... No sé, berrinche. ¿Quién sabe? Pero... Ve a ver si puedes hacerlo. Ah, no, sí. Está tocando... Está tocando la máquina. Ah, ya. Está tocando la máquina como un loco. ¡Get a load of this! 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 Ay, Dios mío. Por eso te doy tanto haciendo adventure. ¡Oh, oh! ¡It's no use! Give up! ¡It's no use! Give up! Se lo robé a Silver. Algo, espera. Aún no lo conocemos. ¡Get a load of this! ¡Get a load of this! ¡Get a load of this! ¡I can believe this! ¡Ya! ¡Ah! ¡Jaw! ¡No! Es que... ¿Qué no se va a movilizar los diálogos de... ¡Vamos! ¡El ALL SYSTEMS! ¡FULL POWER! ¡FULL POWER! ¡No! ¿Qué pasó? No me haces a muerte ¡No más! ¡All systems full red! ¿Por qué mierda hizo eso? ¿Qué me está pasando hoy? Son como de ¡No! ¡Mi plataforma más favorita! ¡Ni modo! ¡Me suicido! ¡Ah! ¿Por qué mierda hizo eso? Bien Segunda fase ¡Uy! Tienes 100 segundos ¡Oh! ¡Me lo estás haciendo bastante rápido vos! ¡Ahí cuánto me dura! A ver cuánto flujo Speed run de perfect chaos, vamos a ver Sí Saltar como que hace algo raro con el momentum y es como que vaya ¡Ah! Y dicen que Sonic no tiene momentum en un juego 3D Excepto Adventure Todos debaten eso, excepto Adventure Nadie menciona Adventure Por eso Por eso todos quieren Adventure 3 Dicen ¡Ah! Y es que queremos que Sonic vuelva a tener ese momentum de la salud ¡Concha! 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 ¡Concha pero que hable! ¡No! ¡Para! ¡No estás haciendo Sonic! ¡Ay! ¡Concha los anillos! ¡Concha los anillos! ¡No pide por la voz! ¡No! ¡Danny! ¡Danny! ¿Por qué no te vas a salir? ¡No te vas a salir! ¡No te vas a salir! ¡No te vas a gronear! No me di, pero.. ¡No me di cuenta que te pocos Sonic! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me encuentro que en la última fase, no me percate, no me percate. ¡Ay Dios mío! ¿Quieres conchas? ¿Quieres conchas? Quiero que se malpice demasiado honestamente Ay Dani De mi culpa Tengo conchas de chocolate tengo conchas de fresa y también tengo conchas de vainilla De hecho, honestamente me da más de sabor a vainilla de todos esos sabones ¿Dónde? O sea, si le digo un sabor dulce me da más vainilla Ah, pero si ponemos el... el... el contexto argentino de el... de las conchas de... ¡Te hiciste al propósito malv... Sí Hijo de su madre ¡Caíste! Sí Ahora te vas a comer la concha de vainilla ¡La puta madre! ¡No hice! ¡No sé! ¡Jajaja! Sí Dani Ay, ¿por qué dije ese sabor? Concha, me cae el agua ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que Igma fuera... ¿Fuera peruano? ¡Ah! ¡Pero! ¡Si acá hay uno! ¡Higman peruano! ¡Ya hay uno! ¡Ah! ¿Pero por qué le disparas? ¡Hola miércoles! ¡Le rompiste la... ¡Ah! ¡No! ¡Dani no! ¡Te voy a spawnar Dani! Estaba... 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 Estaba corriendo a su estado. No, no... ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡No! ¡No! ¡Dani! ¡Estaba corriendo a su estado! ¿Qué hicieron? Estaba en modo genocidas ¡Ah! ¡Qué diablos, Homero! ¿Por qué... ... consiguió la... ...la habilidad del Mario 64 DS? Esa... esa habilidad Bueno, del Mario World. Perdón Necesito comida, a ver... ¿Comida? Y bueno, Homero, no podemos hacer comida Oh dios mio Esa parte es difícil Si Ay, creo que se me corrió un plan Ah, estoy bien No se puede ver nada más. Hay seis platillos que están muy pegados... ...y no puedo ver bien. ¡Ahhh! Se bajó de más. Hay un patrón acá, pero el tema es que... Y el juego me deja, ahí van todos todos juntos. Todo mal. Ah, tabloquea la puerta, ok. Ah, el de la izquierda va más rápido, el de centro va normal y el otro va más lento. Ah, perdón, el de la izquierda va un poquito menos rápido y el de centro va lento. Ay, me choqué, me, me, me consente ahí, para el costado, bueno, ya pues ya se acabo de decir. Ah, el tema que es muy exacto, sí, el tema que es muy exacto lo que tiene que hacer acá. Ah, todo mal, donatelo. El tema que se mezcla entre todos los platillos no puedo ver bien. Ah, puta madre, por favor. Ahí está, por fin. Ah, que no me agarrete de acá. No, puta, por qué mierda. Todo malo, yo a los harins. Ay, Dios, me estás haciendo rima esta parte. y cuando quiero bajar me agarren el de arriba a ver por la apresurada me pasó eso ahora tenis que vencer a Pratsman o Beastman no, Beastman no ha pasado, el operador está muerto ah, ok ah, puta madre esta parte me está contando porque no puedo no puedo calcular bien ah, oye, qué tal así es como esta un öl círculo ah, lo veo y yo lo veo porque la que me tocaba a Desertman creo que me tocaba a Desertman, e está allá arriba de hecho veo un cosa malo así, en la actual Era la puta No Dani todo mal Ai puta madre E' questa pasa por ahí stay on your hydro wait, no solo no, 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 no ahí está, ahora sí por fin Sí, me ha caído en tu platillo el más arriba No, prefiero hacer un guardado acá, que acepto esa parte de nuevo. Ah, tratamos más fácil que la anterior. Ahí cuchigo esa cosa de ahí. Eh, tenías que tomar otro camino. La puta madre sabe por donde es. Ahí está. No vale la pena. No vale la pena. Oh, doctor bajo en calorías. No vale la pena. 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 Le doña la pena eso. Eh, no. No vale la pena. Sigamos. ¿Qué reales ? Si a mí me está bien as��é adornos. Realmente ahí como te apuntó a buen nota. Es hora de sacar un clip. No. Si. Puta madre. Es hora del poder de la emisión. A un muerto la y me caga vos. Que se basan a las casas de forma segura, que no estén metidos en el tema del incidente y esto es un comentario malo. Puta madre. Mi peor enemigo. El input. Primero. Me voy a hacer algo. El input me va a jugar bastante en las dungeons. ¿Dani? No me voy a hacer nada. Me voy a hacer un desesperado. Ver a Kanji en baños menores o el input lag? Digo, el input en sí. ¿Satonaka? El input, creo. No me voy a hacer nada. No se lo hagan. No se lo hagan. No se lo hagan. No se lo hagan. chica con pelo castaño este alumno con mal aspecto este o sea de prensa o sea se representan de pero no me lo como que conoces a mí y dice pico con mal carácter lobo lobo molestó en el pájaros dependes lobo con maestría en molestar pájaros bueno eso todos los que estamos en el server por lo menos la mayoría sí todos tienen maestría y si se preguntan al prota de el nombre original de una ruta mí sí perdón de haces el nombre que venía o sea como que el nombre original hace falta tanto detrás de contar sólo vea y la animación se me estoy dando cuenta ajá o sea compañero no hacía falta que lo dijera ah ¿está bien? ah Amagi ¿estás preocupado? ¿estás preocupado? ¿estás preocupado? ¡Yoyukiko! ya se recuperará cuidado no digan eso delante de fama que es su waifu preferida tarde que no no oh ¿estás preocupado por lo que le puedes decir? ¿estás preocupado por hablar de mi amigo? a mí no sabes si te dejo pasar el adjetivo tal vez alumno raro hola ¿Eh? ¿N-dónde? Ok. ¿Qué? ¿Dónde está el aula? Y okey como de, ¿y este random? Ah, yo sé. ¿Dónde está el aula? Me encanta que estando todo en voz alta ahí, esos dos pendejos de atrás y dos se están mirando En plan, ¿qué dice nuestro abuelo? ¿No se sabe? Eh, como que estás hablando muy fuerte y te están escuchando todo el mundo, ¿no? ¿Me lo dices a mí o te lo dices a...? Los pendejos, los dos pendejos que están ahí atrás ¿No? ¿Qué? 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 ¿Ese? ¿Ese? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No es un beso entre sus miembros? ¿Qué haces? ¿Qué? Me animé bastante raro el tipo ese. Sí, no, yo no saldría con él. ¿Eh? ¿Só es así? Sí. Ah, es cierto, que tú te viste así de animada. Me he olvidado bastante. ¿Só es así? Ah, ah, ah. Bueno, pero no es eso, ¿verdad? Ah, el input. Hola, Amagi. ¿Tienes otra vez un hombre que te preocupes? Como que Fama sí saldría con él. Exacto. No, sí. Como bueno. Para gustos, colores, ¿no? Ese se refiere a salir con Yukiko. Ah. Yo hablaba del alumno raro. Bueno, con él. Fama está especificando él, así que sí es el alumno raro. Ah. Ah, entonces. Ok. O sea, como lo dijo tú, justamente ahora, ahora sí, sí, competí. Ok. Ok. Ah, ok. Era alumno con mal aspecto, ahora se pone alumno invisivo. Es lo que iba a decir. Sí. Ahora sí. Ahora que este... Se pone un sombrero, ¿será el alumno con sombrero o qué? alumno descalzo alumno el juego se rompe y aparece alumno bueno, ya vamos, hay algo que se ha convertido en el juego al fin cesar se conectó ¡sí, me voy a caer el barrio, puta! ¡oh no! ¡¿me estoy escuchando?! ah, sí me estoy escuchando está, está viendo... está la llamada de la grupa de Frank, a ver con los... no, en serio, no nos dimos cuenta ¿qué sonido hay? ¿qué sonido hay? ¡ah, que son piolas! ¡ah, realmente nada más! ¿en serio posible? Me encantó que le pusiste justo cuando habló el chievo Esta está muerta Una cámara de announcement Tengo que hacer un announcement En serio pusiste lo de No me jodas Dani No me jodas que lo pusiste Lo del grito si lo puse No me jodas que pusiste el grito gay En serio pusiste la musiquita del canal de crónica Y que es esto de victoria Creo que los que no sean de argentina no van a conocer el canal No No ¡Claro de Hedrox a b***** He presionado a mi f***** F***** ¿A dónde está envasado Willy? ¿A dónde está envasado Willy? ¿A dónde está envasado Willy? ¿Quién es Willy? El de Rex Ah, el de los NPC Exacto Hostia me cago en la p***** ¿A qué? ¿A cómo le hablas? No es el man Deje decirlo No sé Oh no Es Willy Rett Ah no iba a hablar de los de los NFT Ok Espíritu no es Willy Rett F***** ¡CochHHHH! Es el que el hijo de cielo y el que no haya dicho de esa forma Caeo perfecto weón F***** Por el expiota Parece que lo hubieran hecho con sufrimiento Te estoy riendo para no dejar we Te estoy riendo para llorar Lo rompiste Lo rompí bien pedo Le rompió el hormigón Lo rompí bien pedo Es que Si aplicamos la lógica de que rompe los cu... ¿Quién me fue? Nicloca Alguien dice pero su... Yo me hablaban, nada eso soy yo Ya se me reí Bueno digas nada lobito la persona Pero si no te llevo nada Exacto ¿Estás bien César? Pero... ¿Todo bien en casa? ¡Qué idea boludo! ¿Necesitas la cena? ¿Necesitas tomarte algo caliente? ¡La coche de tu madre lobo! ¿Necesitas afecto? ¿Qué? Nada No es nada 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 No es nada No es nada Es un maluco No, muy bien Y el que lo dice ya lo necesita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se ha visto la edificación? En el Palacio Rosa del Vapor. ¡Feliz! 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 Tienes que cuando a Yuki como en el caso, fue así. ¡No! ¡¿Uso?! ¡No es así! ¿O qué es esta voz? ¿Eso que está bien? No. ¡Vamos, ¡no! ¿Cómo se va? Sam... SONIC Este sí que es Sonic el erizo. En qué? No, en serio Dani, me está dando ansiedad. Por favor, ¡corre! ¡Coño! ¡Dani! ¡Detente! ¡Me has demasiado rápido! ¡Aaah! Ok, ya. Pensé que le iba a darme una embolia. Me va a dar una embolia de lo lento que va Sonic. ¡Dani, por favor! No, no creo que quiera esto con él. ¿Por qué no tendría sentidos? Ahora es hora de salvar Por fin, Amy como de joder Sonic, te haces llamar la cosa viva más rápida del mundo, pero tardaste siglos En serio, fuiste por la esmeralda antes, joder La esmeralda tal vez hay que salvarla, ya, la roja se ve hermosa, un rubi Me estás cambiando por un esmeralda Ay, Dios mío, esta cosa la gente me quiere ¿Por preferir objetos materiales que por personas? Buah, ese está bueno, ese esmeralda ¿Hay alguien? ¡ALED! 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 ¡Nintendo Switch OLED! Había mirado que la Tijuana es francés Jajaja 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 Ay, Dios mío El mejor doblaje El mejor doblaje Deberíamos un día vernos todo Sonic Boom en francés ¿Cuál? 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 Yo no me la queda Pamete, je vais patrullar la zona Nos ritmos más tarde, ¿ok? ¡Ok! Yo no sé de qué está hablando este tío Pero, ok... así hablo Cajaja Jajaja Cajaja Cajaja Jajaja Cajaja Y ya! ¿Qué? Cajaja Por fin colgate ¿Cómo se pronuncia colgate en francés? En... En francés, a ver a ver este francés ah pulgate ah bueno si le atinaste colgate es literal colgate colgate a ver la cd evita aceite a ver a ver a 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 me estoy divirtiendo de una forma no irónica literal pensé que iba a sufrir con este juego pero no estoy sufriendo mucho, honestamente o sea, este nivel es medio malo, lo estoy notando pero honestamente prefiero más esto que 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 lo que me hizo pasar los otros juegos y a la memoria el juego como de te vas a retractar de lo que has dicho Shadow, no tienes mierda por eso por eso María Piu Piu murió te voy a matar Sonic por lo que bueno tanto los niveles estos tienen los nombres de los colores de las esmeraldas es decir que son cinco niveles en total y este es recién es el cuarto nivel batalla una más a ok al parecer este juego no puede ser tan largo no, no es largo pero se puede hacer largo eso esa es la cosa pero ojo no está tan malo o sea lo recordaba malo al juego este pero creo que me estoy retratando un poco no el mejor juego de Sonic ok o sea no es una cosa mierda lo que va a contar acá es encontrar el aire un resultado bueno es que Rafa dice les respondí a Dan y yo andaba en otro canal de voz What?! Debi tampoco sabe esta canción ¡¡Qué bueno! Era bromita Raipón Oigan, a mi no me metan muy chuebada ¡Kanji! Uy... Cierto Se ríe Nani, no. Vea como viene Kanji. Pobre Kanji. ¿Por qué le hicieron ponerse una hoja a mí? Hazle aquí para seguir jugando. ¿Por qué se ríen? Se ríe porque piensa mucho en ti. ¿Quién Nani? Nah. ¿Quién Nani? Caerlo sobre ella. ¿No? Push. En el gameplay que estás jugando. Dami En el gameplay que estás jugando. Adannah. Al rap su mamá Ad novia. вмau を El gameplay que está jugando a mi Uuuh, te cagaron O sea, para vos te crees que vos te gusta Cosa esta la vainilla, soy de callar Menos mal mi novia no me lo diré Yo no tengo nada que hacer aquí en Yamaha Nooo, si te quedas te... Mi corazón se fue Si te quedas te meto... Si te quedas te meto... Te meto lo que quieras Ok, méteme en la tarjeta Y activame a mi el micro Ay, que asco Nooo Pero o sea, méteme en la tarjeta al Discord Ay Dani, sos un pendejo Dani, sos un malpensado Y hay que connotar Rafa y de por medio ya la cosa Se pone demasiado turbia, y es fácil de malpensar Es que Pa' que son mis amigos y saben que yo soy Bien Joto Eh, no estoy quejando Yo digo que eres Yo digo que eres Joto y que estás mal de la cabeza Pero a mi no me da miedo ser tu amigo Y encima este Joto tiene novia ¿Cómo así? WTF El canon se está rompiendo, señores Exacto, no puedes permitirte ser otaku Los otaku no tienen novia Exacto No, Dios mío, Teddy Teddy Ah, me duele una teta, weón Nooo... Espérate, ¿tengo? ¿Por qué lo dije eso? No tengo No tengo No tengo Pero, ¿por qué lo dije si no tengo? WTF El grito de... Es lo que vas a tener, boludo El grito de Kanji, oh No tengo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, porque... Y yo llegué a tocarlo ¿Para qué? Bueno, porque... Al menos para este... Este man... Siquiera le van a hacer la joda Senpai, ¡míganme! La... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es un pendejo, boludo Senpai... Oh, no... Espérate... ¡Time! 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 ¡Supersonic! ¡Blablabla! ¡Te pasa a informar ahora! ¡Jajajajaja! ¿Qué dije? ¿Qué dije o qué pasó? Eh... Prácticamente... A Dani le está citando lo que estaba viendo en la mentira ¡Ay no, Dani! ¡Son menores! ¿Qué te pasa? La... ¡La... De... ¡Mare...! Te explico qué pasó Esta y yo andaba... Tratando en quitarle la ropa a la chica Y le sacó... ¡¿Qué?! Y le sacó... ¡Dani! 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 ¡Pero dejarte de hablar! Ehh, Iteri le sacó lo que hace Sakai y lo dejó desnudo Y recién se dan cuenta que lo dejó desnudo Estaba hablando de lo que está jugando Rafa Es una escena bastante equipei que mejor no te quieres enterar Oye, Dani, ¿cuántos años tienes? Pregunta Man, ya te dicen bastantes veces que tengo 23 Ya, ¿y por qué estás hablando de esa escena como si fuera la gran cosa? ¿Por qué es bastante cómico? Bueno, este, voy a ponerme de acuerdo A mí me está chitando ¿Qué? No, no dije nada No, no empieces, me cago Da la mierda Bueno, es la hora, es la hora feliz así que no puedes decirme que no empieces ¡Es la hora feliz! ¡Dite! ¡Ah! No Dica como me río A risa, pues... Ja, 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 chistocito Oigan, ¿quién te van a preguntar si no esos personajes estuvieran... Ni cagando voy a poner la tercera opción Ni... ni siquiera lo digas, por favor Ah, es que a Dani le gustan las conchas Es que diga ¿Qué? No le dije nada Si los personajes tuvieran un tema Así, tipo De música, tipo tema propio ¿Cuál sería el de sus personajes? El mío sería este El de Find Your Flame de Sonic Frontier El de César seguramente sería el de Puyito Pío Ni el pendiente Porque a vos te vas a poner ¿Por qué me lo esperaba eso? El de Puyito Pío Mira, lo que te lo ha hecho es una erotica Que a vos te van a ver con los Fools En este caso yo me quedo con Get Through Reel ¿Cómo era que se llamaba la intro de... ¿Cómo era que se llamaba la intro de la serie de PC? Ya me quedo con Hezwar Pero si así se llama Por eso, pendejo, yo me quedo con His World. Hay a His World. El de Dani, ¿cuál sería tu tema? Hege, Get Through the All. ¿Y esa cuál es? El de Wyvern, de Snake Frontier. Sí. Y ya, César, ¿cuál sería tu tema, César? ¿Cuál sería tu tema, César? ¿En qué sentido? Ni sabe, no sabe ni el contexto, Rafa, así que... Dile el contexto mejor, Nico. A ver, César, si nuestros personajes de Sonic tuviesen un tema musical, ¿cuál sería tu tema? O sea, ¿cuál es tu tema preferido que le gustaría que tuviese tu personaje? El Pueblo Pío. Sozumbo, Rafa. La reina de Venus, ¿verdad? La reina de Venus, ¿verdad, Dani? Acá yo quería decir, reproduciendo el nacimiento de Venus. Ah, nacimiento de Venus, antes se llamaba. Vianico, ahí tiene la escultura figura de Kanji, vos. Tranquilo, que ya he visto cosas peores y más equilíbete. Así que no te preocupes. El Proton no quiere ni mirar. Y te ha visto planchado de la cara contra la arena, vos. He visto cosas peores de Dani y mucho más de tu fe. Puedo con esa escena, no te preocupes. Quiero saber cuál es la gracia. La gracia es esto. ¿Qué? Exacto. No. No. ¿Rafa? Eres. Eres. Tu, jajaja. Tu, jajaja. Tu, mamá. Tu, vieja, mamá. Tu, vieja, mamá. Ustedes. Tu mamá. Tu mamá me la pela. ¿Qué? No es por nada. No vaya miedo. Son amantes de la comedia. No, yo no puedo imaginar los actores de voz intentándonos reírse cara de los que decían la... Man, para mí hacer eso es un suplicio, o sea, intentando reírse cada vez diciendo la p*** O sea, ¿cómo vas a darle un coso tan serio a una cosa así, boludo? Lo peor es que la película no es mala, el problema es que no se puede tomar en serio cuando te dicen la p***, boludo La p*** Ay, es que no puedo o sea, imagínate tener que decir este, la isla legendaria No, y, ¿me imagino, me imagino a los niños, o sea, los niños más pequeños viendo eso Y con él quiere decir saber si el nombre de la película o el nombre de o o� decirle o es que contar la historia de esa película Digan la p*** los c*** los cod 0, por estar en la p*** ojjLove La fruta Hay una escena de la película donde dice Ahora todos sabrán que la puta existe La puta madre No, un momento, imaginate Voy a encontrar a la puta Literal Imaginate el actor diciendo justamente eso de La puta existe No, yo no podría, me tomaría como tres tomas o algo así No podrías no reírme Man, me imagino, me imagino que en la cabeza se están cagando de la risa todo el mundo Y me están cagando como si a un momento bloopers Es que man, ¿quién nos derriba con eso? Literal Nadie puede tomar en serio eso Y también que es lo peor Que hay una escena que dice Este mapa nos llevará hacia la puta Ay yo La puta está a diez kilómetros de tu ubicación No puede ser, está a tres metros de nuestra ubicación Putำr Squibre Ay güey Hay que ver un día la película, ya sé, hay que hacer un reto, hay que ver la película muy bien en Discord sin reírnos. Ok, me parece bien. Ay, yo estaba por decir algo que iba a sonar bastante mal, pero. Ahora me imagino que esa película va a ser legendario. Exacto. Sí, ¿qué película? Es que en realidad estaba por decir algo así. Porque en realidad, la la puta va a ser legendaria, pero al menos que no cambien. Es que en realidad, Así que estoy bien Técnicamente, yo sé que han dicho muchas fuckeadas, boludo O sea, la película se llama El Castillo en el Cielo, pero... Jajaja Ay no, hay que reducir la puta O sea, tenés que haber puesto El Castillo en el Cielo, ¿no? El nombre del... Al menos... O al menos debe ser cambiado el nombre Jajaja La fruta No sé ¿Y cómo se llamará la película en España? Es casi lo mismo que el Sony X, boludo Que todo le salía mal El dobraje, boludo No es que saliera mal El problema de Sony X acá Es que se censuraron partes De la propia animación Y tradujieron los nombres Eso es lo único que pasa, pero... Así es O sea, si la película en España se llamó La Puta, ¿cómo se ve...? O sea, la película originalmente es de Japón Me supongo que en Japón no... No... No habrán dicho La Puta, sino otra cosa Si, exacto O sea, en Japón tiene... Capaz o por eso sean diferentes cosas, pero... Pero es que para nosotros... La Puta Ay Dios, la película está en Netflix La Puta, ma... La Puta está en Netflix Encontramos la Puta ¿Qué te encontramos en la Puta? Mira la Puta en Netflix La Puta La Puta La Puta ¿Francés? ¿Francia en general? ¡Oh, así se ha usado ya se ha usado por la Puta! Sí... No, Eggman! ¿Qué hace? ¡Sage va a tener madre! ¡No! 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 ¡Joder, ya haces la puta! ¡Joder, Joder, Joder! ¡Joder, Joder, Joder! ¡Joder, Joder! ¡Joder, Joder, Joder! ¡La Esmeralda Maestra! ¡Joder! ¡Está en la isla de la puta! Oh dios, hay que visitar la puta Oh si, la gran isla La puta A lo mejor la isla no puede ser a la puta Encontramos el lore El lore de Sonic La concha ocurre en la puta Increible Pasó un año Entonces esta isla es la puta Así que Sonic, bienvenido a la puta Oye Sonic, ¿cómo se llama esta isla, Sonic? Se llama, la puta La puta madre Sonic, eso no te dice Ay puta madre, te lloran de la risa Oye, miren en donde los acabo de etiquetar, pibes, para que se ríen un ratito Ay, ¿por qué llegamos a esto? Hidalgo Pero César, ¿acaso sí te gusta esa waifu? Ah, acá está el concurso este de los software que tiene que hacer como mujer Primero Kanji A ver A ver A ver No, man Que cara de Akashi Tienes cara de quererse matar Literal Yo sí, leí para ese concurso Pero creo que también está Teddy ¿Qué problema? oigan gente que pasa hoy en el future radio me aprueba con con frontier hazme que te preguntas difíciles y muy bien cuántos anillos a ver una fácil cuántos anillos requieres para la misión de hojón y usted en el nivel 11 cuántos anillos entre el requerimiento aproximadamente 140 cerca muy cerca 150 veamos ahora otra pregunta de anillos en el 31 de que ellos island cuál es el requerimiento de anillos es decir que se basa en green forest de adventure 2 400 mucho menos es menos decir 50 mira en club menos menos de 50 de 20 si son 20 no bien ahora como que 20 bien ahora tocan a tocar prota qué otra pregunta complicadita te puedo hacer para ponerte a probar se muere mira creo que si te acuerdas creo que puede ser más decente que los otros lo peor es que sí a ver a ver si te acuerdas te voy a hacer la misma de la otra vez cuántas memorias cuántos o sea cuántos fragmentos de memoria requieres para terminar la historia principal con tales en chaos island que siento para ir al pinball no 400 no el máximo es knuckles y ni siquiera llega a 300 así que no que no lo sé papo mira es un número entre 100 y 150 150 140 muy bien perfecto ayer y y ok a ver veamos como se como lo vistieron a teddy xd a ver que carajo es alicia es alicia en pareja de vuelta alicia es literalmente alicia si se ve bien feliz a ver a ver a ver que otra pregunta te puedo hacer a la verga no sé estoy pensando ok bueno esta también a ver este esta también la había hecho la otra vez cuantos fragmentos de memoria requieres para hacer terminar la historia principal con no force Kano te di yo no me dijiste que era entre 200 y 300 si 200 no 250 cerca pero menos 240 muy cerca y 245 menos 242 correcto bien a ver qué otra cosa puedo preguntar que me está etiquetándose ahí en el whatsapp qué pan qué panzo a ver espera a ver a ver a ver a ver algo referente a la historia ya no objetos ok si ya algo referente a la historia ok mmm ok ay me salto tantas cutscenes que ya no me acuerdo a ver a ver ehhh piensa en algo interesante nooo qué es lo que ok sí este qué es lo que buscaba ehhh la 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 coco que quiera ayudar a Amy en pronos qué es lo que buscaba qué qué hijo de qué qué fácil bueno pues cuántos hijos tenía la 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 15 muchos más son mucho he en no pérate a ver déjame me acuerdo la misión 35 40 40 40 no 60 60 menos 50 sí son 50 hijos 2017 a la cuantas veces habrá que pillar a la coco Wey, para tener 50 morros Mira, esta cara de la moto representa, fecho, cuando ve a Rafa haciendo trampa en Sony Frontiers A ver, ¿qué? Espera, me salí el stream La puta madre Ah, ah sí Literalmente representa a mi cara A ver, otra pregunta de la historia, ¿qué puedo hacer? Ay, la puta madre, me había quitado esta profesora Es que, a ver, te resumen, Teddy ganó el concurso Y tecnicamente le dio el hecho de elegir lo que van a hacer con el concurso de belleza femenina Y junto dijo que vayas metida de bañador La participante Me estás traumando, Dani Un nois Epa 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 Dame si puedes Epa Uy Ay hijo de puta Bailemos de la forma más francesa posible Listo, eso fue todo el baile Ahora fuera Fin del show No hay nada que ver Me encantó La vas a presentar Ay me encantó Como cuando golpea a ninja Y aparece su cartel y estaba siendo golpeado Ay me encantó Me imaginé en plan Están partiendo en la cara y este es Bro Esta es Kunuchi Si creo que siempre Madre Quiero mis fin ¿Cómo se te anda desafío eso? De momento estoy sacando ese en todo A la primera Así que tan difíciles no están ¿Pensaste que iba a llorar? No Pero man Estás a nivel 1 Exacto Y aún así puedo Y aún yo con nivel máximo me costaron un par ¿Es en serio? Bro Porque de por cierto tiempo no he encontrado lugares para hacer acrobacias y tampoco guardianes Pero yo no estoy enfrentando guardianes Yo solo uso enemigos normales Es que me di cuenta de que tener el multiplicador en 256 es el máximo y ya las pelotas no te sirven Bueno eso suena raro pero Pero osea las esferas Las esferas bonificadoras no te sirven Debi por favor filipi a esto Nooo Si las bolas ya no te sirven Oh no Ya no me sirven las bolas Nooo Lo están matando Ya quedo casado y el coche en el nieto Voy a ver No quiero hacer todo lo que voy a buscar No quiero hacer todo lo que voy a buscar No quiero hacer todo lo que voy a buscar No quiero hacer todo lo que voy a buscar Me encanta que justo desmotee el directo y Sonic Heroes Sonic Heroes Ay bo... Lo peor es que en mi juego acabo de derrotar a Supreme Y lo peor es que Dani lo dijo justo cuando... Ay perfecto esta en mi nombre La puta madre La puta madre La puta madre En mi casa y la probamos En mi caso no me vino Sonic James Colégio Así que bancaron el disco Y me dieron Sonic Heroes Uff Uff Nooo Oh Jesus Nooo Jesus Jesus Crass Ya esta, te he ido a combaterlo Muy bien Ahora viene un punto muy crítico Rhea Bueno, igual tiene que pasar Tiene que pasar la secuencia Directamente Para que el Shatter se enrolla Ya, pero igual Podemos disfrutar de esta hermosa escena Pero Rhea es doloroso de Speedruni Espérate, ya lo cortó todavía Ya está, ahí lo cortó en dos Que, ah, carajo Era para decir la frase del Tronk Policia Desaparece para siempre ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mis computadoras porque también lo inició desde la otra Salió mal Ese ruto fue justo cuando Fue justo cuando la cama enfocó a Red Pilar Red Lo siento Lo siento, Sonic ¿En qué estábamos? Lo de pronto es que Ah, Genshin I'm coming to make an announcement Shout out to hedgehogs out, bitch ass, motherfucker Ah, bueno Eso dijo Red Pilar cuando murió No, sabés de conectarme de Genshin ¿Por qué Genshin? ¿Por qué todos adoran a Genshin? Si es una mierda o que no ¿Lo adoran? No hablo del juego No hablo del juego, sino de The End Ah Porque ya se me hacía raro que alguien adora a Genshin en estas alturas ¿Cómo no, Genshin? Técnicamente, Genshin fue matida por el porro El... El mierda aniversario, como dicen ellos Ah, Genshin Ah, qué demonios Genshin Ese juego lo despejo De todos los vicios Parecía como si no te iba gozando el conocimiento del viento Que es de... Que desde luego que nuestro Genshin no nos muestra cómo consiguió ese cadáver ¿De qué nos acaba? De inversionistas que Pues buscan, jaja, invertir Eh, proyectos de emprendedores Proyectos de vida A veces Y con... Son básicamente negociaciones Hijo de la izquierda Si no piensas en tu... No Puntas pensé que estaba intentando invitar a Igor Es amigo He vuelto, mamá, huevos de mierda ¿Qué ha deseo de mi? Y mira, 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 mira Ah, de... El otro día había visto un bebé narizón El otro día había visto como se pone foto de un bebé narizón Ay no mierda Déjalo busco A mi me da risa el coso del meme El típico meme que conocemos ¿Dónde está? ¿Cuándo lo vi obvio allá? Jodeme que no guardé el video, soy así No, no ¿Reviste el historial? ¿Cómo? ¿Reviste el historial? Sí, claro, ¿Cómo puedo contar una historial en TikTok? Ah, oh ¿Reviste que haya historial? Eh Ah, mierda ¿Qué pasa? ¿Era esto? ¿Te moviste vegano? Bien, me llega el pincho porque yo voy a comer una milanesa Uuuuh, sufriendo ¿Sufrien? ¿Por qué sufrien? ¿Qué es? Ok R Jajaja, claro, la pistola esa que... Ah, cacú Pensé que dijiste... Pensé que dijiste... Ah, tu culo Nooo Pensé que dijiste eso Ah, mi culo Ah Ah, Adachi ¿Qué? ¿Qué? A mí me queda hacer una sola vez, ¿ok? Jajaja 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 Vamos, fiche, que divertido Jajaja Jajaja Ah, puta madre Jajaja Ah, se me acordé, acá no... Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Solo falta que el madre diga, Aaaaaah, Jajajaja 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 ¡Nooo! ¡Uy! ¡Cómo vino esa sombra! ¿Ah? ¿Juego con Knuckles ahora? Ok, vamos, viene Knuckles Cambio de personaje. Podrás jugar con Nimi más tarde. Progresa en el juego y vuelve con Nimi para completar las tareas que quieren finalizar. La tecnología de los angestros los ha apuntado en la serie de... ¡Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-jajajaja Me olvidé que me habían quitado de la senillo. A ver... ¿Dónde es la anillo hasta ahora? Sonic, ¡Es ahora o nunca! Lo siento rey maestro, voy a tener que ir a tope. Comentos en Ix. Buena Juan David. A piece of the moon, you idiot. Tenía que ser el mal que disparas a la luna, vos. Adiós, Dien, que la fuerza te acompañe. ¡Infinite! Este me ha matado por haber hecho eso. Oh, es el aniversario de las No Star Highlands. Oh, yeah. Me encanta esta isla. Nosotros los fans como de qué mierda son esas islas. Pues descubranlo en Superstar. Ok, eso fue re sucio. ¿Ves, Dani? Que son sucios aquí. Esa es mi esposa. Voy a ir a la luna. Voy a ir a la luna. ¡Eh! ¡Eh! Me cagué todo con este carajo de mierda. ¡Ea, enorme! Pero... ¡Uy! ¿Cómo? Mira cómo va a aparecer fantásticos de mierda, vos. Ya, pero no te pongas así, Dani. Nosotros no tenemos la culpa. ¡Sumo putas madres, me dijiste! ¡Jajaja, literal! ¡Me cagué todo con eso! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Feliz Halloween! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! Me encantó la referencia del Octavio diciendo... ¡Ah, pero la princesa se encuentra en otro castillo! ¡Ah, pero la princesa se encuentra en otro castillo! A mí también, la verdad. ¡Ah! ¿Qué es? ¡No está en este juego, Dani! ¡Deja eso! ¡No está en este juego, Dani! ¡Dani, cálmate! ¡Jajaja! ¡Te entiendo así en Frontiers, pero en Mustang! ¡Mierda! ¡Ay, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Suéltame cosa fea! ¡Ay, no! ¡Qué pasó! ¡Aaah! ¡Ugh! 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 ¡Ay, no! ¡Ugh! ¡No, no! ¡Dani, es como tener una cosa en la cabeza que te está devorando! Ya, pero... No salió de la pantalla a darte un beso. Únicamente si no me saco el metro de encima me va a estar absorbiendo toda la vida hasta matarme. Lo sé, pero... No salió de la pantalla a decirte, ¡Hola, Dani! Si, literalmente vienen del fondo Y ahora que lo pienso, que asqueroso sería Uy, casi me agarra ese Ah, como lo veo, estos son gigantes Algo que si o si necesito en mi vida Pero la puta madre Otra mala puta ya tengo Disparé como veinte Apúntele bien Disparé como veinte misis Ninguno le pido No puede ser Ya es momento de... Ah, que gine No es meme, es anécdota Estamos siendo realista Soy optimista, pero también realista Soy optimista, pero también realista Y esta cosa es relleno Y no tiene caso Ah, que ensi... Dicho de mierda Gracias, gracias Mi estrategia para esas secciones es solo colocarme en la esquina de la plataforma que está rotando Y... Y... Ya para moverme de lado a lado, solo... Dejo que me lleve Y si quiero quedarme en una... Zona como... Digamos... Las flamas están en la izquierda Y me quiero quedar en la derecha Para que no me gire la plataforma, solo doy saltitos Y si me quiero mover, solo dejo que me lleve Así es, Kinesio, así es jefe final No mames, es un pájaro Digo... ¿Qué dijiste con Chetumare? Dije que... Vamos a pelear Oh, este también me encanta Me encanta el inicio, vos Si, también Suena como... Si te da la sensación de peligro Tema que... Aprendan temas normales de jefes ¿Dónde está TripXD? Perdí el contacto visual Y lo vencía la primera, vos Tómalo Lo vencía la primera Y sin hacer mirarlo Bien hecho Listo, ya le cerraste la boca A medio mundo Bueno, ahora... Prepárate para la funda No necesito Y completéme un desafío personal Bien hecho Ah, volveré y quedé Este jefe es la definición de Amimir De la puta nada sale el dragón Hola gente, he venido de la nada Y les voy a vender Un paquete de Movistar El cual nadie quiere Oye dragón, nadie quiere tu paquete Fuera de aquí Les creeré a mi gente Bueno, si no quieren el paquete de Movistar Quiero que se unan a mi club Genshin ¿Dónde está mi madre? ¡Ojo! Que la verdad no sale Sonic Frontiers ¿Qué es Sonic Frontiers? Oh cierto, que en esta línea temporal Aún no saben que es eso Mierda, eh... Maldición Silver, ayúdame Si el jefe está aburrido Por lo menos nos va a encargar de hacerlo divertido A la otra forma Silver, ayúdame La he cagado ¿Quién es Silver? ¡Qué puta madre la estoy cagando! ¡Puta madre! Voy a romper la línea temporal, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿O no? ¿Cómo que los cómics se hicieron canon porque dije eso? Ojo, a mí me gusta que están canon O sea, sí Ojo, que Sonic es culpa sobre ese... ¡No! ¡Puta madre! Justo logró escupir agujeros negros Y cuando lo golpeé me mandó hacia el centro de Moribo Ah... eso pasa Vamos, espera, estamos en los 90 ¡Mierda! Sorprendentemente a la segunda O sea, podría haber sido la primera Pero qué pasa, me trajo agujeros negros ese de mierda al inicio Un día ¡Volveré! ¡Mi madre Genshi! ¡La de verdad todas están infrativadas! No sé de quién está hablando, pero... Eh, ¿a quién le importa? Seguro no tendrá relevancia después ¿Verdad? ¿Y dónde mierda Tanakens? Estaba ayudando en el combate de esta hora en la chica Eh... es que... me fui por... Eh... una bebida, ¿ok? Esta historia no tiene sentido Ni con el jefe en el final tiene sentido esta historia La historia de Sonic Superstars Amy y Trip son panas Listo El único relevancia de la fe... Listo, esa es toda la historia Se fue por enchiladas Eh, exacto Y por unas enchiladas Dios, esto es muy anticlimático No se va ¡Hola! Dios mío Se supone que creo que sea romántico ¡Ay, Dios! No, no Man... El último Dunes El último El último La imagen Arias ¿Por qué no estás grabando? ¡A la mierda! ¿Por qué no estás grabando? ¡Con razón! Parece una pereza propia ¡Sosuntara! ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Tengo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Ocho! ¡Ocho cuerdas flotantes! ¿Quieres tocarme la cuerda? ¡Ah, mierda! ¡No te voy a llamar a tener esa experiencia! ¡Canta que no te toques esto! ¿Celda, qué le pasó a tu muñeca? Bueno, por lo menos este problema está más normal ¡Ponele! ¡Te arreglo el tema de los dos! ¡Por ahora! ¡Qué la puta madre! No se les peste ¿Dani, estás seguro que querés continuar con este juego y no querés empezar con el Ninja Weekend? No Me va a ocupar hasta donde llego Si te recomiendo más Quiero ver a Jirahim así bugeado No Uy, de acá hasta que llegues a Jirahim en circunstancias normales tenés de acá dos horas por lo menos Y eso que estoy diciendo en circunstancias... Me huele por la risa, ¿sabes? Vamos a ver Vamos a ver... Si... A ver si Jirahim es capaz de llegar Me sienta bien, sí, te sientan bien los Jirahim Te sienta bien Jirahim Que si... Jirahim No podré... No, yo tampoco... ¡Ahh, qué bien! ¡Jirahim! ¡Jirahim! ¡Es el torpe perfecto para mi altura! ¿Lista para el torneo? Sí... ¡Ella va a ver bien a la competencia! ¡Jajajaja! ¡Uy, a ver! ¡Hola, padre! ¡Te veo! ¡Te veo a la gran distancia! ¡Jajajajaja! ¡Mmm, Link! ¡También das la botana por aquí! ¡Se nota que estás bien despierto, hijo! ¡No! ¡No ha jugado a la Z! ¡Jajajaja! ¡Se nota que nosotros te tomamos café bastante en la mañana! ¡Jajajaja! ¡Ay, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¿Por qué? ¡No se refieren las excelentes y muy bien marcadas pupilas! ¡Jajajaja! ¡Ay, Dios, Dios! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Grande mal! ¡Grande mal! ¡Grande maldón! ¿Por qué a este? Se le equivocaron a los otros ya se ven decentes, yo. ¡Por pa' hacer, tío! ¡No hay primer plan todavía! ¡Animales sin piernas, pero no son acuáticos! Bueno, a lado por encima de la escena está haciendo fluida. ¡Ay, Dios, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué mirada tan penetrante! No, me pesa la bolsa ahorita, no me da la venta A la mierda El que gane el torneo podrá ver de primera mano una ceremonia Tiene unas ganas de culear a Zelda este pendejo Ponele Tiene unas ganas de culear ¿Qué mierda está haciendo el otro? No sé Ah, cierto, se acertaron porque Zelda los estaba ahí ¿Qué? ¿Mis ojos hermosos te acertaron? ¡Y después te quejo de fama! Admites que Zelda tiene una vista penetrante ¡Mierda que te está roto! No, 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 no A ver, ¡DAM! ¡LOS! Siguiente víctima ¡Caterpill! ¡Uy, qué! ¡Uy, qué mierda! ¡No! 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 ¡No duran nada los objetos ahora! ¡No! 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 Esa no es la alerta de suscripción, no sé que se suscribió. Ah. En qué fanfics se suscribió al canal. Me cagué todo. Ni que fuera Payne a Freddy, boludo. Estaba medio fuerte la alerta. Ay, puta madre. Ay, gracias por la suscripción. Sé que estás por acá en el dieta. Agradezco a todos. ¡Gracias!